recordaremos a continuación el concepto de máximo común divisor para ello comencemos calculando todos los divisores positivos de 54 aquí tendríamos el conjunto de todos los posibles divisores de 54 y hagamos lo mismo con 14 si calculamos sus divisores positivos tendremos que son estos de aquí si miramos los dos conjuntos los que son comunes a 54 y 14 serían 1 y 2 así pues los divisores comunes son 1 y 2 de ellos el mayor es 2 con lo cual el máximo divisor común lo que es lo mismo el máximo común divisor es 2 formalmente definiremos el máximo común divisor de la siguiente manera dados un par de enteros A y B definimos el máximo común divisor de A y B como un número natural de manera que verifica las dos siguientes propiedades que este número natural que llamaremos D divide a A y divide a B con lo cual es un divisor común y si otro número entero C divide a A y divide a B automáticamente también divide a D con lo cual D es de todos los posibles el máximo notaremos en ocasiones el máximo común divisor de la siguiente manera entre con estos corchetes y separados por dos puntos es importante observar que hemos dicho que consideramos el máximo común divisor como un número natural así pues la observación será que el máximo común divisor tanto de A a B como menos A a B como A menos B como menos A menos B será el mismo todos ellos será el número natural es decir, el número positivo que satisface que es divisor de los dos y además es el máximo espero pues que si os preguntamos cuál es el máximo común divisor de menos 54 y 12 todos veáis claro que pese a este signo negativo el máximo común divisor existe no es negativo y en realidad es igual al máximo común divisor de 54 y 12 por otro lado ¿cuánto vale el máximo común divisor de un valor entero A diferente de 0 y 0? la respuesta correcta es la tercera es el valor A recordad que A es un divisor de A y también dijimos que cualquier número A cualquier entero A diferente de 0 era un divisible era un divisor de 0 con lo cual efectivamente A es divisor de A y de 0 y además es el máximo de todos los posibles con lo cual es el máximo común divisor y acabaremos este apartado proponiéndoos que calculéis el máximo común divisor entre 60 y 36 son números sencillos e incluso algunos de vosotros los podéis calcular posiblemente lo podéis calcular casi mentalmente os proponemos que lo hagáis buscando todo el conjunto de divisores tal y como hemos hecho aquí es posible que algunos recordéis también maneras alternativas de calcular el máximo común divisor buscando los factores que son comunes de menor exponente no seguiremos esta aproximación aquí puesto que esto es una manera sencilla de calcularlo cuando tratamos números relativamente pequeños pero cuando tratamos enteros que son relativamente grandes como los que utilizaremos en el módulo 2 esa aproximación no es del todo sencilla veremos que el algoritmo de Euclides nos ayudará a hacerlo cuando el número los números con los que tratamos son mucho más grandes recordad como siempre que si tenéis algún problema con este cálculo podéis ver la solución detallada en un vídeo que se encuentra a continuación de este apartado Southernfoot ¿Vale? 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 Gracias.